Abuelito, dime tú ¿Qué sonido solo se oigo yo? Abuelito, dime tú ¿Por qué yo en la boca voy? Dime por qué duele la razón Dime por qué yo siempre te diré Abuelito, nunca yo de ti me dejaré Abuelito, dime tú Lo que dice el viento en su canción Abuelito, dime tú ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Dime por qué todo es blanco Dime por qué yo siempre te diré Abuelito, nunca yo de ti me dejaré Una maravillosa mañana en los altos Uno, dos 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 Lo lograste, Clarita Lo logré, lo logré Puedo caminar, puedo caminar Creo que ahora sí podemos avisar a la abuelita cuando sea Le dará mucho gusto ¿Puedo? Qué bien Clara, Heidi, una carta para ustedes Papá también viene, está con la abuelita en raga ¡Bravo! ¡Qué bien! Se llevarán una sorpresa muy grande Sí, ya quiero ver qué cara pone Entonces la abuelita de Clara no sabe nada No, no sabe nada, Pedro ¿No le han dicho que puede ponerse de pie? No, es un secreto Vaya, pues sí que se va a sorprender Dice que saldrá de raga esta mañana Así que llegará hoy ¿Qué llega hoy? Hoy a mediodía Qué pena, no estaré aquí al mediodía Y quisiera ver la cara que pone Qué lástima Abuelito, la abuelita de Clara llegará hoy al mediodía Sí, Niebla, vete a los pastos con el general Él vendrá aquí a mediodía, así que cuido de las cabras Gracias, abuelo, muchas gracias Qué afortunado eres Te estaré esperando, no faltes, Pedro No, adiós Adiós, Pedro Adiós, Niebla Estamos llegando a Dorfi Nos bajamos aquí y subimos a los Alpes Los Alpes Por fin veremos nuevamente a Clara Sí, está tan sana que casi no la reconocerás Lo sé Pero lo que me entristece es que no la veremos ponerse de pie sola Es la única pena, ¿no es cierto? Pero de verdad que la vi ponerse de pie una vez Creen Claro que te creo Pero, Clara, ahora está muy fuerte y sana Me parece que hicimos muy bien en mandarla aquí, mamá Sí, supongo que sí, hijo Mamá La abuela de Clara viene a caballo con un señor boyapuesto Sí, debe haber venido a ver a Clara Supiste que ya puede caminar Sí, lo sé, pero ¿quién podrá ser ese señor? Bueno, ese señor podría ser el padre de Clara ¿Qué te pasa, mamá? Me temo que vinieron para llevarse a Katie a Fran por otra vez ¿Lo crees? Sí, ya, y si fuera así ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Papá! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Clara! 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 ¡Clarita, hija mía! ¡Papá! 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 Antes parecía tan débil Pero ahora casi no puedo creer ¿Verdad que soy fuerte y sana, papá? Sí, estás estupenda, hija Ya sé, ahora eres igual a tu padre Te lo agradezco, Heidi Ha sido solo gracias a ti que Clara se ha restablecido Sí, todavía hay otra sorpresa No, Heidi Oh, Clara ¡Clara, Heidi! ¿Cuál es la sorpresa? No es nada, abuelita Ya estoy lo suficientemente sorprendido Me habían contado ya de esto, pero nunca me imaginé que estarías tan bien Gracias por todo, Heidi Oh, el hombre más importante está allí Tienes razón ¡Señor! ¡Qué gusto me da verlo! ¿Cómo está? Todo ha salido bien hasta hoy No sé cómo agradecérselo De verdad le estoy muy agradecido Nunca me imaginé que Clara podría convertirse en una niña tan alegre y activa como lo es ahora Le debo mucho, señor A mí no Debería agradecerlo a los Alpes, a Heidi y a Pedro Y de todas maneras, aún es pronto para agradecernos nada Por favor, miren a los niños ¡Abuelita! Se ha levantado Se ha puesto de pie Clara, se ha puesto de pie sola No puedo creerlo Clara, ¿tú? ¡Abuelita! ¡Clarita! ¡Es un sueño! ¡Estoy soñando! ¡No es un sueño, abuelita! ¡Puede cantar! ¡Clamara! ¡Clarita! ¡Papá! ¡Hija mía! ¡Papá! 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 ¿Puedo ponerme de pie? ¿Puedo andar? ¿Puedo andar? Señor, muchas gracias Heidi, Pedro, gracias a todos ¡Gracias! Señor, no sé cómo agradecerle todo esto Gracias, señor Muchas gracias por todo Clara ¿Eres feliz, papá? Sí, Heidi Soy Soy muy feliz ¿Qué les ocurre? Bajan de la montaña El abuelo trae a Clara Me temo que Heidi también se va a Bramford Vienen hacia aquí ¡Abuelita! 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 Siento no haber podido venir en tanto tiempo Sí, y espero que no te vayas a marchar pronto ¿Eh? Ha pasado mucho tiempo, abuelita Usted Muchas gracias Clara ya puede andar gracias a usted Nunca me imaginé que podría llevarme a Clara a Fran por así Espero que no se vaya a llevar a Heidi Es lo único que me importa Abuelita Todavía está preocupada por eso ¿Quién se la iba a llevar? Entonces, Heidi se va a quedar aquí en las montañas Claro que sí Ojalá pudiera yo vivir con ella en este maravilloso lugar Así que seremos nosotros quien vengamos aquí Vendremos con Clara a los Alpes todos los años para estar con Heidi Heidi, dile tú misma a la abuelita que no te marchas ¡Abuelita! Abuelita, tengo buenas noticias para ti Van a traer mi cama de Frankfurt ¿Por cama? Sí, será para ti Es una cama muy grande con tres almohadas y con mantas que abrigan muy bien Eres muy calientita, abuelita Ya verás ¿Me la traerán a mí? Sí Heidi me ha dicho que no quiere nada para ella Me pidió que le enviase a usted la cama que usaba en Frankfurt Heidi, gracias Qué buena eres Dios es tan misericordioso conmigo Hijita Pedro ¿Sí? Mañana debo regresar a Frankfurt con papá y la abuelita ¿Qué dices? Pedro Ha sido muy bueno conmigo Y yo ¿De verdad te vas mañana? ¿Es verdad, Heidi? Sí El envío aquí será muy duro para ella Y es mejor que regrese a Frankfurt a seguir practicando Pero ha dicho que regresará la primavera próxima ¿Verdad, Clarita? Sí Volveré, se los prometo En verdad, Clarita, ¿vas a volver? Sí Sí, Pedro Vamos a bailar y cantar Somos los alegres pastores del pueblo La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Matinillo, Matinillo, eres tú, eres tú. Cosa la campana, coca la campana. Gracias, Blanquita. Tu leche me ayudó mucho. Vámonos ya. Sí, Blanquita, Diana, bonita, hasta el año que entra. Quédense aquí hasta que venga pelo. Portense bien. Adiós. Adiós, Niebla. Espera, abuelito. ¿Qué pasa? Adiós, Abedos. Adiós, casita. Adiós, mis queridos artes. Blanquita. ¿Ya podemos seguir, hija? Sí. Nos vamos ya. Cuídate mucho, Clarita. Quiero que sigas sana y fuerte. Gracias, abuelito. Katie, Pedro, vendré otra vez. Clarita, cuídate mucho. Me cuidaré, Katie. Gracias a ti también, Pedro. No dejes de venir el año que viene. Adiós. Adiós, Abedos. Adiós, gente. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. ¡Clara! ¡Clara! ¡Clarita! ¡Pedro! ¡Cini! ¡Clara! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Y gracias! ¡Clarita! ¡Adiós! 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 ¡Cedro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vuelve pronto, Clarita! ¡Vuelve pronto! ¡Hasta la próxima primavera! ¡Adiós, Clarita! ¡Te estaremos esperando! ¡Vuelve pronto! ¡Hasta la próxima primavera! ¡No la olvides! ¡Adiós! Al poco tiempo de volver Clarita a Frankfurt, llegó el otoño a los Alpes. ¡Qué buena cosecha tenemos de este año! Y así fue como en su pueblo, todo el mundo vivió feliz y se olvidaron de los problemas. Estoy practicando mucho con mis piernas porque cuando bailo a los Alpes el año próximo, quiero correr contigo y con Pedro en las montañas. Los extraño mucho. ¿Qué subiste? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Has progresado. Estoy segura que podrás ir a los Alpes muy pronto. Señorita Rottenmayer. El corto otoño pasó muy pronto y llegó el invierno. ¿Qué miras, Heidi? Ojalá no tardara tanto la primavera. ¿Para que venga Clara? Espero que ya pueda caminar bien. ¡Ya sé! ¡Me escribió! ¡Ya está aprendiendo a correr, Pedro! ¿De verdad? Entonces podremos ir a las montañas en primavera. Sí, quiero que venga lo antes posible. ¡Gracias! Otros, cinco, cinco, seis! ¡Qué buen día, ¿verdad? Sí. Vámonos. ¡Un tren! Si nos fuéramos en él, podríamos ir a ver a Clarita. Ella también podría venir en un tren. ¡Clara, vuelve pronto! ¡Clarita! ¡Clara! ¡Ven pronto! ¡Ven pronto, Clara! ¡Ven pronto! ¡Clara! 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 ¡Pedro! ¡Clara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Está nevando! ¡Ay! ¡Ojalá llegara pronto la primavera! ¡Llegará enseguida! ¡Cuando venga Clara será primavera! ¡Sí! ¡Ella nos traerá la primavera! Abuelito, dime tú Si la beso a mí me puede hablar Abuelito, dime tú ¿Por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí fumé Dime por qué ya puedo estar feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito, nunca yo de ti me alejar인 En la montaña la cabaña ya se abrió, que bien junto a las cabritas correré. Cuando nunca te vio jugaré con él y veré la nieve derretirte al sol. Oye ya, como silba, como corre y como salta, ya resalta el cielo azul, que bien junto a las cabritas correré. Oye ya, como niebla, dulcemente gruñelada.